lo que es importante entender es que nosotros tenemos que poner en marcha la democracia hay una etapa de toma del poder la primera etapa es impugnar la democracia actual y predicar las características de la nueva, esto que estuvimos haciendo recién describiendo cuáles son las características de la autodeterminación de la nueva democracia, para qué sirve la doctrina todo esto es predicar cómo sería la democracia que soñamos pero para lograrlo tenemos que luchar para desplazar a esta digo esto porque si nosotros nos organizamos como ahora, donde todos los partidos judicialistas están ordenados para aquí están organizados para hacer política dentro de esta democracia entonces confundimos todo, porque justamente lo que tenemos que anular es esta democracia que nos impide organizarnos para poner en marcha la verdadera democracia entonces terminamos juntando en vez de juntar militantes con una mística revolucionaria porque no es fácil poner en marcha la nueva democracia necesitas mística necesitas compromiso necesitas movilización y lo único que hacemos de la forma que estamos organizados es juntar qué sé yo es como una especie de de mística de mística de funcionario cuando lo que vos necesitas realmente es una vanguardia como decía Evita la vanguardia descamisada compañeros con una mística para estar dispuestos a desarrollar una lucha que desplace esta democracia y si en el camino de esa lucha nos toca ir a lo electoral iremos a lo electoral pero para nosotros la forma de organizarnos no termina con llegar al gobierno termina cuando desplacemos a las instituciones liberales por nuestras instituciones de la nueva democracia popular Dani acá voy a introducir un tema que es por qué no pueden etiquetarnos a los peronistas viste que siempre o nos quieren etiquetar y buscan formas de Europa o de izquierda o de derecha ¿no? los peronistas nos hemos explicado miles de veces a esto pero bueno el sistema y sobre todo algunas personas intentan etiquetarlo en algo que no que no se puede si se quiere encasillar en los términos que ellos lo quieren encasillar ¿no? pero bueno me gustaría que vos des tu tu mirada sobre esto y también dentro de esto como una segunda pregunta ¿cuáles son los principios que forjan el 17 de octubre? claro sí este a ver porque esto que vos decís necesitamos etiquetarnos el problema es que cuando no ubicamos bien al peronismo nosotros mismos nos etiquetamos y nos etiquetamos mal ser peronista es seguir a tal personaje o ser peronista es estar en el partido judicialista o ser peronista es un montón de cosas que al final confunden a todo el mundo ¿no? en realidad nosotros las nuevas lo más revolucionario del peronismo es por ejemplo a veces cuando me trenzo con algunos compañeros de la izquierda que nos tildan de que no somos revolucionarios porque no coincidimos ¿no? con algunas de las cosas que ellos tienen preelaboradas para sentirse revolucionario y te dicen ¿y ustedes van a socializar o no los medios de producción? porque ustedes son medios de guitarra ¿no? entonces yo les digo mira ¿sabés cuál es el problema? yo no tengo la menor idea de lo que vamos a hacer para poder liberarnos económicamente y te voy a decir por qué no tengo la menor idea y no la tengo que tener porque sería ponerme en lugar del pueblo acá el único que va a tener el poder para realmente llevar adelante una transformación económica profunda va a ser la organización popular entonces si la organización popular decide socializar los medios de producción los socializaremos y si quiere la patria cooperativa haremos la patria cooperativa y si quiere la patria para ponerla para ponerla en términos exagerados también lo vamos a hacer porque eso es lo revolucionario del peronismo nadie puede ponerse delante del pueblo nadie puede ponerse delante del pueblo o sea por eso el libro de economía peronista es una articulación muy interesante que describe de qué forma un estado puede ir acompañando al pueblo en sus transformaciones y pone todas las herramientas de la ciencia económica al servicio de la creatividad comunitaria lo mismo pasa en la política toda la política todo el libro de conducción política te explica cómo ir acompañando al pueblo en función de lo que desee de construir y construirlo junto con él entonces por eso no somos ni izquierda ni somos derecha seremos lo que el pueblo quiera que no sabemos qué es lo que va a ser y no nos genera ningún problema este no saber ¿por qué? porque vamos a otro tema que es porque somos populares ¿qué tiene que ver esto? y tiene que ver que nosotros creemos que en el pueblo existen una cantidad de valores y principios que están ahí no por nosotros sino por el cristianismo porque nuestra filosofía peronista también es cristiana entonces la revolución que nos antecede que es el cristianismo puso en el alma de los pueblos una serie de valores y principios que todavía están buscando en esta evolución interminable las institucionalidades para ponerse en marcha y el peronismo lo que intenta simplemente es buscar las instituciones que permitan poner en marcha estos principios de las instituciones que se nos